Porque la novia terminó con él, un comerciante que residía en la calle 5 del barrio 30 de mayo en Vaní Se quitó la vida la tarde de este miércoles dándose un tío en la boca Supuestamente por el rompimiento de la relación de su actual pareja que había terminado con él hace varios días El hecho ocurrió en la calle del Arroyo Virreina del Distrito Municipal de Villa Sombrero en Vaní Próximo al Politécnico Máximo Gómez Al joven comerciante respondía el nombre de Ramón Emilio Melo alias Junior De 45 años de edad y residente en la calle 5 del barrio 30 de mayo en Vaní Según informó el médico legista Dr. Walter López El cuerpo del joven presenta una herida de proyectil de arma de fuego En orificio natural o en la boca que produjo fracturas de la bóveda palatina Fracturas craneal, lesión y desorganización de masa encefálica Hemorragia intracranial con orificio de salida en la región interparetal Esta herida se produjo Esta misma también produjo una hemorragia interna externa y shock hemorrágico El cuerpo sin vida fue levantado en presencia de la magistrada Licenciada Ángela Santana Y varios agentes del departamento de investigaciones del DICRIN La dirección central de investigaciones Quienes siguen buscando más detalles Según las versiones de este hecho El cuerpo sin vida será enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACIF De la provincia de Asua Para los fines correspondientes Y miren ustedes este caso Que pone, da pena Un hombre se sintió abandonado Y lamentablemente se quitó la vida ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios Comenten Compartan este video Háganle saber a todos que están conectados con nosotros Activen la campanita de notificaciones Luego de suscribirse Y así Cada vez que hagamos videos A usted le llega de primero También recuerde seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lester Nos vemos En el próximo video ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora 829music mundial El canal con las noticias más actualizadas 829music mundial Actualízate Así es Fíjire